Paul Ricor, en la Escuela de Fenomenología. Ricor se une al espíritu de Hume. El gusto por lo original, por lo pleno, por lo presente. Tradición inglesa de la crítica del lenguaje. Experiencia de los significados de las cosas, valores, personas. Está radicalmente ligado a Descartes, a la duda y al cogito cartesiano. Continuidad del trascendental kantiano. Del originario humiano y de la duda, cogito cartesiano. Ninguno creía que la fenomenología es la ciencia primordial, la ciencia de las ciencias. Primera pregunta, ¿qué significa significar? Relación con las cosas por signos. El primer acto de la conciencia es significar, designar. Este acto desprovisto de significado no es otra cosa que la intencionalidad, la propiedad de la conciencia de ser conciencia. Toda conciencia es conciencia de. El objeto trasciende la conciencia. La percepción revela cuánto el vivir va más allá del juzgar. Tema del estar en el mundo. Explicado por Husserl, Heidegger y los existencialistas. Constituir no es construir, y menos crear. Sino desplegar los fines de la conciencia. Pura apariencia. Creencia desmotivada en él en sí. El mundo no es sólo para mí, sino que deriva su validez ontológica de mí. La historia se entiende como evolución. Transformación del sentido de civilización. Sólo accedo a mí mismo comprendiendo nuevamente el objetivo del antepasado. La fenomenología es una filosofía de la razón dinámica. La razón es siempre una exigencia del orden total. La razón tiene un énfasis ético en la responsabilidad. Responsabilidad de la voluntad. Luchar por la razón. El hombre es a imagen de sus ideas y las ideas son el paradigma de la existencia. El cartesianismo dio origen al racionalismo. La fenomenología de D. 4 Husserl avanza hacia una filosofía sin absolutos. La lógica se refiere al juicio de la realidad. La fenomenología termina en un escepticismo total, desilusión espantosa. La preocupación de Husserl es el significado que está en progreso. Todo es la vida de mí. Triunfo total de la interioridad sobre la exterioridad. De lo trascendental sobre lo trascendente. La felicidad no es una suma sino un todo. El sentimiento personaliza la razón. El sentimiento revela fragilidad. El sentimiento personaliza la razón. 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 Gracias por ver el video.